Un casamiento con dinero y sin amor Hola, la, 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 hola, besa la playa y se va Hola, la, 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 la luna, tira su plata en el mar Yo no tengo más fortuna que la que me da el amor El amor es mi fortuna, el flor y la luna La luna y el sol El amor es mi fortuna, el sol y la luna La luna y el sol Pide la luna, pide el sol, pide la mar Y pide el mundo entero, pero no pidas que te tenga que olvidar Porque sin ti me muero Hola, la, 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 hola, besa la playa y se va Hola, la, 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 la luna, tira su plata en el mar Yo no tengo más fortuna que la que me da el amor El amor es mi fortuna, el sol y la luna, la luna y el sol El amor es mi fortuna, el sol y la luna, la luna y el sol El amor es mi fortuna, el sol y la luna, la luna y el sol El amor es mi fortuna, el sol y la luna, la luna y el sol Ah, 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 ah